Ya terminando el programa, me escribieron algunos faranduleros y me aclararon toda la historia, porque luego nos preguntan ciertas cosas y nos agarran así como de, ay, eso no lo domino, no lo domino, no sé de qué me están hablando. Resulta que la entrevista que hizo Mara Patricia Castañeda, bueno, ¿fue entrevista o qué fue? Pues fue un limpia de imagen autoalago, ¿no? A su ex-suegro. Ajá. Pues eso fue. Pues sí. ¿Qué más? Un episodio de arrastrarse. Pues es que desde el momento en que está entrevistando a alguien que fue su familia y con el que quedó bien, pues no le va a hacer preguntas incómodas, ¿no? Una entrevista a modo. Sí, claro. Muy a modo. Tractadísima. Sí, sí, sí. Y entonces en esa entrevista, don Vicente Fernández despotricó en contra de Gustavo Adolfo Infante. Que sí le hace preguntas incómodas, ¿no? Exacto. Dijo que lo quería cachetear. Ok. Varias veces dijo que lo quería agarrar a cachetadas. Ayer que me preguntaban, yo pensé que me hablaban de otra entrevista también con Mara, donde Vicente dijo que quería cachetear a Bisoño. Ok. Ok. No, pues quiere cachetear a Medio Mundo. Ajá. O sea, yo no sé con qué autoridad se cree que va a ir a cacheteando por la vida el señor. Ya siéntese, señor. Ya siéntese. Y deje de estar tocando cosas. Y bueno, resulta que entonces, Gustavo Adolfo lo ha entrevistado en varias ocasiones. La última entrevista se armó un escandalazo, así como el de ahorita, el de los tocamientos. Pero en aquel momento fue porque él aseguraba que no se dejaría trasplantar un órgano si era de un drogadicto o de un gay. Ajá. Yo sé que después de esa entrevista se enojaron muchísimo con Gustavo Adolfo, porque la entrevista era en vivo y que porque entonces él de alguna manera esperaban lo mismo que hace Mara. Porque si tú te fijas, Mara en la entrevista, cuando don Vicente está como contestando incorrecto, Mara le limpia ahí la respuesta. Ajá. Y le pone un, le pone bombón. Lo que don Chente quiso decir. Lo que don Chente, así como este, como el Igor, ¿no? El que dijo, ¿no? Dijo, hagan de cuenta, que el que dijo, pues es el, está Mara. Y entonces Mara, así, le limpia bien sabroso, le pone bien unos adornos preciosos a la entrevista para que uno diga, qué bueno es don Chente, qué alma tan pura es don Chente. Y entonces, por eso es que querían lo mismo con Gustavo Adolfo. Pero no va con la personalidad de Gustavo Adolfo. Ya sabemos que él entrevista y bueno, habrá quien le guste y habrá quien no. Pero de que pregunta, pregunta, ¿no? Bueno, total, que a raíz de eso, pues a Gustavo ya no lo quieren. Bien, pues en esta entrevista sacó a relucir don Chente una cosa genial, el caso. Salió diciendo que Gustavo Adolfo había amarrado navajas entre él y Pepe Aguilar. Ajá. Porque cuenta la leyenda que cuando muere don Antonio Aguilar, a Pepe Aguilar le pregunta, no Gustavo, alguien más, le pregunta qué relación había con don Vicente y don Antonio. Y dijo, se respetaban, pero no eran los grandes amigos. O sea, no eran de, ay, 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 se respetaban. Para ese tamaño de figuras había un gran respeto. Eso fue lo que dijo Pepe. Y entonces Vicente dice que cuando Gustavo le hace la misma pregunta, quiso amarrar navajas. Pero, ¿sabes cuándo le hizo la pregunta? Hace 10 años. Y apenas lo quiere cachetear. ¿Se acordó? No, no, es que se acordó. Yo pienso que le molestó la cobertura de lo de la manita. Tengo manita, no tengo manita. Le molestó eso tan desagradable que le hizo a una mujer. Y que Gustavo Adolfo lo criticó. Y eso fue lo que le influenció. Pero entonces sale con unas cosas que ni alcanzó. Y además eso de decir que va a golpear a alguien, como por. Pues sí. Pregunta Sole, Soledad, ¿qué significa amarrar navajas? Bueno, acá en México y en algunos países de América, como Colombia, ¿no? Sí. Hay la costumbre de los palenques donde hay gallos y los ponen a pelear. Y en las patitas del gallo le ponen unas navajas para que se den y se maten entre ellos. Eso es como poner a pelearlos a los dos. Ajá, exactamente. Eso es lo que quiere decir amarrar navajas. De ahí viene el término. Yo la verdad es que creo que don Vicente sí ya se nos ha pasado de la raya. Ya mejor ni vayan y lo entrevisten. Ahora, yo vi de primera mano y Gustavo también criticó la entrevista de Mara. Y mira que son amigos y que se conocen desde la carrera de desde la escuela de periodismo. Pero Gustavo también le criticó porque la verdad es que la entrevista, perdón Mara Patricia Castañeda, o sea, a ti te encanta tener una buena relación con los famosos, pero una cosa es tener buena relación y otra cosa es arrastrarse y otra cosa es olvidarse de la ética. Otra cosa es no preguntar porque tienes miedo a que no te vuelvan a hablar, ¿no? Eso no es ser periodista. Y ve y pregúntale al teacher porque te puede dar unas clasesitas. El periodista, si no incomoda, no está haciendo bien su trabajo. Y pues si no vas a incomodar, no, no, no entrevistes a alguien de tu familia. Pues no, la verdad es que no le vas a hacer preguntas objetivas, ¿no? Se acuerdan que estuvimos en un mismo programa con Mara, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando la veía al aire yo decía no puede ser, o sea, no puedes decir una cosa que no te haya gustado una novela de Televisa, porque además no nos daban guión. No nos decían tienen que decir tal cosa. O sea, nos decían ustedes van a hablar de dos hogares y Mara salía y decía es que dos hogares tan bonita, novela preciosa, la actuación de Anaí y siguiente programa decía lo mismo y al siguiente decía lo mismo. Decías tú, ¿es en serio? ¿Es en serio que le tienes tanto miedo a que te quiten tu silla? Porque eso es, es miedo a que le quiten la silla a la señora, ¿no? Así es. ¿Cómo sigue tu papá, producer? Dice Juliette Rávago. Muchas gracias por la pregunta, Juliette. Y a todos los que me han preguntado, sigue levemente mejor, pero con los síntomas todavía, ya saben, los síntomas estos feos. El proceso. Sí, hombre. Un abrazo hasta Guadalajara. Ahí la va librando el don. Sí, saludos a tu papi. Muchas gracias a todos los que me han preguntado y gracias a todos los que le han mandado buena vibra. Claro. Dice Gustavo, también hace entrevistas a modo, solo que los Fernández se han de ver, se han de ver mochado con los Panini. Dice, ¿quién dijo? Eh, ¿quién fue? ¿Quién fue? Lo tengo que encontrar porque se me fue. Oye, y luego leí a Gil Barrera, continuando con los Fernández, leí la columna de Gil Barrera en el gráfico, quien es además el director de TV y novelas, y escribió que ahorita Alejandro, ya ves que cambió de representante, dejó a su manager con el que llevaba, uff, toda la vida prácticamente, y se cambió de manager, y ahora lo representan en Ocesa. Y entonces dice Gil Barrera en su columna que le han dado así como, o sea, es que también luego llegan y los representantes son también, también se pasan, y que entonces lo ponen así como si fuera inmaculado Alejandro Fernández, como si fuera perfecto, y que esto está generando una mala relación con los medios de comunicación, justamente por culpa de sus representantes, que según dice, pues el que está directamente con Alejandro, no tiene buenos modos con la prensa. O sea, ahorita los Fernández todo mal, todo mal. Ay, 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 ¿qué más producir? Dice López Doriga Alex, qué mal ejemplo, dice Narcisa Flores. ¿Por? Pues por lo que dijiste de que le pregunté al teacher, ¿no? Pero a ver, ¿López Doriga es un maestro del periodismo? Pues sí, o sea, hace bien su chamba, no sabemos sus intereses, obviamente, o lo sospechamos a algunas personas, pero su chamba de periodista la hace bien, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Qué opinas del elenco de Venga la Alegría? Dice Melvin Alfaro. ¿El elenco de Venga la Alegría? Del elenco de los que están a cuadro ahorita, ¿no? Uf, no, pues no acabamos. Son muchos. Son muchos. Bueno, los principales, Horacio. A mí me gusta. Anet. A mí me gusta. Cintia. Flor. Sí. La mayoría es también el Capi, a mí me gusta mucho el Capi, me hace reír mucho. Saludos desde Mérida, Yucatán, nos dice Julia Santana. Saludos, los escucho escondidas en la oficina, nos dice Ricardo Morales. Ay, no, no, no se vaya a enterar este, ¿cómo se dice? Este, en la oficina, ¿no? Dice Alberto Toscano, producer Muy Buena Vibra, tu papá. Gracias, gracias. Alex S. Ay, no, está muy largo el comentario. También Luis Landeros, muchas gracias por tus comentarios. Bendiciones también para ti y tu familia. Perfecto.